Lo que estamos esperando, lo que estamos esperando Número uno, el chacaloso de la sierra Yo aguanto todo, así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa, será la noche o el día Quiere andar como esos locos, la filiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente herracera Me creen un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos Bien listos para dar pelea Por unas calles dicen que he tirado a barro y que me vieron traqueteando Más los tiempos ya cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music VIP Pasaba el tiempo Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, eran cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Toditito sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP que no falte el lavadero Y un zancuditas va tatuado en mi antebrazo que no más guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen soy de arranque y que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario y la abandona Por un lado me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una súper Y en las cachas trae un roto Digan y llego enseguida Primo me llego la noticia Que pasa allá donde radica Esos muertos y esos carros de quien son Como se encuentran sus muchachos Me informan que hubieron malazos en su área Y fue lo que me preocupó Así es primo andamos peleando Empezamos desde hace rato Tres tiros nos hemos pegado Y por lo que miro aún vienen más Me informan que hace unos momentos Nos mataron dos elementos Un error como casi siempre suele pasar Y usted todo está No necesita apoyo Algunas herramientas en que lo puedo ayudar ¿Cuántos hombres trae? Aquí cuento con varios Ahí están a la mano Y traen ganas de trabajar Semana descomprimo Pero creo que el equipo Ya está completo para jugar No lo tomé como un desaire Más bien yo quiero agradecerle Gracias de todos modos Créame por dar la atención Pero usted tiene que entenderme Yo no quiero perjudicarle Ya saben que las guerras son de dos Pues seguir aquí la propuesta Por si me cambia de respuesta Aquí los plebes lo mandaron saludar Dicen que traen ganas de fiesta Que no más es cuestión que digan Y ahorita se ponen en su ciudad Bueno pues ya está Díganles que igualmente Ahí estamos pendientes Le doy gracias por llamar Me voy a alistar Porque están reportando Que entraron dos, tres carros Y no son de los de acá Voy por el cuarto tiro No se me agüite primo Pero le tengo que colgar Lo que tengo con sudor me lo he ganado Yo camino lento a paso muy honrado Mando con charola Presumiéndole a la gente Lo que no me pertenece No hay necesidad de ensuciarme las manos Aunque digan muchos Que la trance es el progreso Yo me sé ganar Con huevos cada peso Sin venderle el alma al diablo Cada quien elige en vida Sus infiernos Yo elegí ser de los buenos Pero hay muchos tontos Que confunden eso Y te tachan de pendejo Hacen mal Pero no me acomplejo Yo camino Yo camino Derechito como me enseñó mi madre Con propósito en la vida ¿De qué sirve ser chingón Si chingaste a varios por estar arriba? Chingones son los que si no pagar A nadie siempre brillan Yo camino Yo camino Derechito como me enseñó mi padre Sin rajarme en la subida Nunca dejes que otro cargue tu moral O te muestre otra salida Lucha fuerte con valor y sin dudar Que la recompensa siempre ha de llegar Nunca falla el de arriba No hay necesidad de ensuciarme las manos Aunque digan muchos que la trance es el progreso Yo me sé ganar Con huevos cada peso Sin venderle el alma al diablo Cada quien elige en vida sus infiernos Yo elegí ser de los buenos Pero hay muchos tontos Que confunden eso Y te tachan de pendejo Hacen mal Pero no me acomplejo Yo camino Derechito como me enseñó mi madre Con propósito en la vida ¿De qué sirve ser chingón Si chingaste a varios por estar arriba? Chingones son los que si no pagar A nadie siempre brillan Yo camino Yo camino Derechito como me enseñó mi padre Sin rajarme en la subida Nunca dejes que otro cargue tu moral O te muestre otra salida Lucha fuerte con valor y sin dudar Que la recompensa siempre ha de llegar Nunca falla el de arriba No ha parado de ladrar Denle comida a ese perro Que trae hambre y la avaricia Lo hace meterse en lo ajeno Y ha robado hasta a sus amigos Y parece que no hay lleno Dice que mi amigo fue Y le faltó mucho para eso Fueron otros intereses Porque los no vi el dinero Hoy la cosa es diferente Pues yo mismo piloteo Iba a ladrar Iba a decirte muchas cosas Y es lo menos que me importa Muerdes al que te dio de comer Iba a ladrar Iba a tirar toda su envidia Perro que se fue cuando no había En esta mesa lo va a comer Y por eso hay que sembrar Pa' cosechar ¡Ay, broma! Aquí no se va a poder Yo soy hombre en un payaso Vas a conocer el peso Cuando lleguen los chingazos Ya me llene de traiciones Y firmes siguen mis pasos Bien lista la Glob 42 Percibiros o pilotes Gusto suena un deportivo Y ahorita no hay quien me toque Y van a seguir los honrones Ahora en las ligas mayores Iba a ladrar Iba a decirte muchas cosas Y es lo menos que me importa Muerdes al que te dio de comer Iba a ladrar Iba a tirar toda su envidia Perro que se fue cuando no había En esta mesa lo va a comer Y así es como le cantamos A toda mi gente de la sierra Copa Tidrío Así es mi compa Gerardo Díaz El de las composiciones Yo soy de la sierra Allí es donde vivo Conozco veredas Conozco veredas Arroyos Las brechas Que hay entre los pinos En la cuatrimos Un ambul de un caballo Guapielas Camino Y que suene esa tuba Compa Tidrío Cántele como usted sabe viejo Pantalón y botas Camisa cuadrada Un cuerno colgado Machete afilado Y pistola bajada No es que sea un malandro Solo ando cuidando La marihuana Beso cuatro meses Con mis compañeros Trabajando duro La siembro cosecho Después la vendo Y a veces la fumo Con un buen mezcal Hay que festejar Lo que hoy dio la tierra De gracias a Dios Que el gobierno no entró Y la mota se vendió Y arriba la sierra Y así es mi compas Gerardo Díaz Arriba la sierra Cocho Ahí le va el gol Hoy que ya hay dinero Bajamos pa'l rancho Venganse mis compas Vanse a la troca A la cuatro por cuatro Que haya en la cantina Cervezas y viejas Me están esperando A ver cancionero Cánteme un corrido De esos días de veras De los que cantaba Mi compa Chalino Y ustedes me serán Sirvanme unas cueras Pa' mí y mis amigos Hoy ando gustoso Pues salió el sustento Para mi familia Después de esta fiesta Compró una despensa Pa' subir un paliva Que guste de mirar A los hijos gustosos Por ver que uno lleva Me voy y me despido No diré dónde vivo Solo algo les digo Yo soy de la sierra Quieren acabar conmigo Pero esto lo tengo bien organizado Aquí se pegan sentones Y si lo lastimas Que estoy bien dotado Como eran los marilelas Pensaron que yo era De los principiantes Ya lo hecho Está hecho Si les dijo Mencho Puro pa' delante Sacaron sus pistolitos Pero con mi equipo Se hizo carne asada Siempre ando bien preparado Con mi son titán Que así lanza granadas No siento el remordimiento Porque esto que siento Yo explico casado Yo le tomé dos boludos Parece a los guachos Chile está temados Así nomás El que me busque Que se anime Que se venga Y me subestime Aquí la va a pasar Muy mal Yo no perdono Me hago tregua Quien abre la boca La lengua Se la tengo Que mochar Así nomás Somos pa' los enfrentamientos Nueva generación Del mencho De la perla Y algo más Yo no soy Títeré de nadie Seleccionó Mis amistades Puros que saben Chambiar Para toda la gente De la sierra Compa Porque dicen por ahí Que las órdenes No se discuten Se obedecen Viejo Aquí seguimos Bien firmes Diegón Y el viente Oh oh Diego Pues fíjale Ya se saben Que cabeza Cabe Que yo ser artista A ropa Y ser famoso Me saqué En el hotel Y en la revista Pero ya se me dio cuenta Que pa' que me lleguen Le faltaron Un chingo Saben Que no pueden Solo Por eso Le pidieron Para los gringos Pa' cumplir Los intereses Yo le tengo El centro De la inteligencia Si seas un algarete Aguante los boquetes Como consecuencia Me busqué Estados Unidos También reunido Muchos más países Para que me queden Tanto Bueno Saben cuánto Amo mis raíces Así nomás El que me busque Que se anime Que se venga Y me subestime Aquí la va a pasar Muy mal Yo lo perdono Ni hago tregua Quien abre la boca La lengua Se la tengo Que mochar Así nomás Somos a los enfrentamientos Nueva generación Del mencho De la perla Y algo más Yo no soy Títere de nadie Seleccionó Mis amistades A puros Que saben chombear Así nomás Así nomás Así nomás Deja que caiga el sereno Y luego vemos que hacemos Traigo la sangre caliente Para perderme en tus besos Voy bajando Voy bajando de Durango Amanecido Y tomando Traigo bajada La super Nomás pa' si brinca un gallo De esos que la hacen De esos que la hacen de fiera Y aunque estén Que te andan enamorando Traigo la mecha muy corta Se me hace De esos que la hacen de casa Ya no tenía nada Hasta el no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas Soy hombre serio, una persona influyente Le di a mi madre un porvenir y un buen presente Dejé muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y esa no la compra nadie Cuando era niño antes no tenía nada Ahora la vida se ha portado diferente Me ha dado cosas que jamás pensé tenerlas Soy hombre serio, una persona influyente Le di a mi madre un porvenir y un buen presente Dejé muy claro que soy un hombre decente Ella me dio algo que jamás podré pagarle Me dio la vida y esa no la compra nadie Nací con hambre de algún día superarme Si algo le tiras un día tienes que pegarle Poco a poquito fui escalando en esta vida Nadie ha podido ser amigo de la ruina Tengo negocios que con ellos me mantengo A qué creerme si yo sé de dónde vengo La sencillez es la que me ha dado el respeto Y la humildad esa la traigo diabolengo Yo soy nativo de un ranchito entre la sierra Entre barrancos, entre brechas y entre piedras Ahí me enseñé a dar mis primeros pasos Mientras mi madre me llevaba de la mano Las injusticias de la vida he superado Porque al trabajo yo jamás me la he rajado Aquí seguimos trabajando día con día Para que no le falte nada a la familia A una persona le agradezco su confianza Por sus consejos y también sus enseñanzas A ese hombre le tengo mucho respeto Nunca se olvide de lo mucho que lo quiero Mando un abrazo para toda la manada Tengo el carácter para hacer lo que me plazca Nunca se olvide cuando hay vida y esperanza Y un hombre vale lo que vale su palabra La super del once en el modo peligro Por si la muerte se le pone al brinco Como los soldados que mueren de piel Y con la M tatuada en la piel Fiel estudiante de un coronel Piesa importante de los Comanches Le dicen McLean Tenemos el fuero aquí en la ciudad Al lado izquierdo de Culiacán El chencho, el cachorro y Pipol en acción La Comanches es un equipón Voltear pa' atrás no siempre es malo Pa' que lo sepan también la reversa Cuenta como cambio Tardos venenosos que causan terror Son nueve tiros en mi cargador Esquema Comanches de mi carenal Yo cuido la quince rumbo al carrizal Me llaman teniente en la numerada Gente del flaco, del hijo del mayo Del mayo zambada Hoy, casi nadie Lo que es nomás Y una vez revuelve Siempre revuelve Traigo la blindada De protocolo Y de copiloto Traigo al veintiocho Al que me ve bien Saludo sonriente Y al que me ve mal Le compro unos lentes Y surge un problema Rápido atiendo Le doy pa' adelante Y al que se pase Lo paro en seco Cuñado chapano Lo veo en el 2-1 Ahí vaya abriendo una de Don Julio Estás con DJ y corridos del M Y la cinturita de una buena plebe Con una corta siempre a la mano Disfruto la vida Pues como el tequila Se ve en un trago Las órdenes pesan Más que el cemento Del agua roja Yo voy y vengo Entre los comanches Hay un refrán Quien agarra y suelta No es gavilán Basta una chispa Y se prende la mecha Tengan cuidado Porque el Macri No es poca pieza Y esto va dedicado Para todos aquellos Que se fueron a buscar Una mejor suerte Y dejaron a su madrecita Sola y triste Poco no compachente Así es mi papá Ariel Y esta también lleva mensaje mi gente Cada que puede Ella me llama Y me pregunta ¿Cómo estás? Me dice Hijo ¿Cuándo vas a regresar? No se contiene Siempre se pone a llorar Me quedo mudo Al escucharla Y no saber Qué contestar Cómo ha sufrido Pobrecita de mi ama El tiempo pasa Y dicen que no hay marcha atrás Me equivoqué Cuando busqué La forma de vivir mejor Yo era feliz Y ni siquiera Lo sabía Acá deseo Ese platillo de frijol El que antes aborrecía Me equivoqué Me equivoqué Busqué mis sueños Y dejé a mi madre sola Casi descalza No te vayas Me decía Ahora en mi vida Nada más No doy con bola Y siguen mis manos vacías Me equivoqué Quizá pensaba Que la luna Era de queso Un día De esto Luz y que Vendrá la mía Me pone triste Que a pesar De tanto esfuerzo La suerte No me sonría Oye mamá A cuánta razón Tenías Me equivoqué Cuando busqué La forma de vivir mejor Yo era feliz Y ni siquiera Lo sabía Acá deseo Ese platillo De frijol El que antes Aborrecía Me equivoqué Busqué mis sueños Y dejé a mi madre sola Casi descalza No te vayas Me decía Ahora en mi vida Nada más No doy con bola Y siguen mis manos vacías Me equivoqué Quizá pensaba Que la luna Era de queso Un día de estos Yo sé que vendrá La mía Me pone triste Que a pesar De tanto esfuerzo La suerte No me sonría Oye mamá A cuánta razón Tenías Llega a escuelas Y un bandera ¿Qué es lo que hago? Esta nadie Soy el de antes Soy el que era Y no trafico Yo fabrico Y dejo que los hechos Saben Con paciencia En la cima Aquí estoy Y no, no, no No, no me voy No me raje el cuello Yo por la que sea Soy cabrón Borrado estoy De verdes Medios en patrón Porque sin puro Verlo malandro Yo soy Si voy Si estoy Sigo agarrando Viada payaso No soy Acumulando business Voy a encontrar Reloj Sé que esto No es paciente Y bien consciente Estoy Me doy Seguimos siendo Línea activada Y no payasos Hasta los grandes lloraron Y hasta los grandes blancas No puedo brincar las blancas Como estaba acostumbrado Confio lo que había jurado Mi cuerno nunca me falla Voy a morirme la raya No quiero estar encerrado El gobierno federal Dicen que estaba molesto Porque les perdió el respeto Y los hizo batallar Pues no jugaban parejo Aquí quedó demostrado Federales y soldados También pierden el pellejo El mejor para el negocio Jefes sudamericanos Buscaban siempre su mano Querían tener un buen socio Experiencial trabajador Experiencial trabajador Embarcó lanchas y aviones Sus equipos y las mejores Para poder coronar No van a la noche No van a la noche Y yo me llue Acuérdese La palabra de Belpera La palabra de Belpera Siempre fue muy respetada Siempre fue muy respetada Sabían que nunca fallaban Por cierto aquí en Curiazán Siempre respeto la tregua Pero como algunos contrarios Que nunca la respetaron Y es ocasión a las guerras Hay hombres de gran valor Otros con mucho cerebro Pero les falta lo bueno Pero no desde el corazón Harto lo todo tenía Sincero con los amigos Muy cruel con los enemigos Mucho amor a su familia Bajos cestos y acordeones Ahora se encuentran de luto También todos esos grupos Que entonaban sus canciones Deje un legado en la vida Adiós a toda mi gente Por mí no tengan pendiente Voy con mi madre querida Habrá cancha que aquí vengo Esta noche mordí el freno Ya está todo apalabrado Lo que quiero es tan solo ponerme a pedo No pregunten cuánto vale Solo dele pa' delante Este cuadro ya está armado Lo difícil era estar Y aquí estamos Por los malecones Escucha mi nombre Ya jale la banda Y abre una bucada No digo pa' donde El rancho es privado Las torrentas bellas Las traigo paseando Cierren los corpones Y que nadie salga Que suene el norteño Y retombe la banda Saquen los caballos Que traen España Y bajen los racers Pa' la charla paseada Todo está arreglado Y nadie se mete Donde el jefe marcha Pa' la gente saluditos Pa' mis padres Mis respetos La unidad y la palabra Son los que me tienen Sin aquí en el ruedo Por los malecones Escucha mi nombre Ya jale la banda Y abre una bucada No digo pa' donde El rancho es privado Y las torrentas bellas Las traigo paseando Cierren los corpones Y que nadie salga Que suene el norteño Y retombe la banda Saquen los caballos Que traen España Y bajen los racers Pa' echar la paseada Todo está arreglado Y nadie se mete Donde el jefe manda A veces me pongo a pensar Mayormente andando pedo Se habrá venido Llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riqueza Pero no están los que quiero Mi nieto ya se me fue Su padre sigue cautivo Mi hermano gran compañero También se encuentra en presidio Y el resto de mis retoños Muy poca a veces los miro Sesenta y tantos cumplí Pero aún me siento fuerte A veces siento quebrarme Cuando recuerdo a Vicente Pero si no llora el niño ¿Cómo va a llorar el jefe? Bernardo, Alonso y Ramón Gracias por seguir conmigo Ha habido buenas y malas Y aún seguimos unidos Con pa' peña no se sienta Sabe que nunca lo olvido El dinero da poder Pero no compra una vida Si no ya hubiera comprado La de aquel que se fue un día Hacerle un regalo a mi hijo Sería su eterna alegría El ángel sigue de pie Sus ramas le dan la vida No sé quebrar el viejón Hace falta todavía Dice No se preocupe compadre Que este hombre no se retira Aquí estamos Porque acá fue donde nos puso la vida Deje todo Mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá He pasado los mejores años de mi vida Decir es toda tristeza Pero acá Estamos mejor Pero acá estamos mejor Como extraño Ver llover y esas son de mi viejita Tengo ganas Tengo ganas De volver Pero no es el tiempo aún Bien sabido Que no es fácil Ser amigo de la ruina Aquí vengo Tras de un sueño Que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy Quedo en mi casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles Que darles un abrazo Adelante Ya ni modo La suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo De cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber Si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy Quedo en mi casita Yendo trabajando Pa' dejarla bonita Tengo la ilusión De llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Un día volveré Allá donde soy Si Dios me presta vida Y allá donde soy Todos se extrañan Amigos sinceros Que tienen palabra Y también tengo Al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Un día volveré Y voy a secar Con besos sus lágrimas Amigos 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 Los vientos Los vientos que soplan fuerte Me inspiraron el ruido Cuando tú no tienes nada No hay dinero No hay amigos Pero cuando tienes todo Que curioso sea el destino Un tiempo anduve de perro Hasta en los carros dormía No tenía donde quedarme Y con mi propia familia Al que le pedía prestado Siempre a mí se me escondía Echando a mí mi cerebro Me empecé a poner las pilas Los que a mí no me ayudaron Hoy se acercan y me miran Quieren que en este mi mano Pero con usted te haría El dinero es pa' gastarse Y pa' disfrutar la vida Pero nunca le falta nada A mi familia querida Si un día Diosito me lleva Tranquilo me marcharía Los favores no los cobro El que me aprecia lo sabe Si el fuego traigo encendido No hay viento que me lo apague Como una ramita verde No más pa' tranquilizarme Yo soy el y para mi raza Nunca me rajo y en Puebla tienen tu casa Me podrán ver muy sencillito No soy de marcas, manejo un perfil bajito Un reloj vacío me verán en mi muñeca Mala realidad es otra Y billetes me los pesan Viejo no estoy No soy un chaval Pero la vida me tiene bien correteado De Veracruz Originario San Andrés Tuxlein Y mis primeros pasos Lo más sagrado para mí han sido mis padres Y mis santos ni se digan Porque yo soy babalao No soy mamón Ni selectivo Mi apoyo brindo siempre para mis amigos Sé que hay poder Muevo mis piezas Y cuando quiero les armo un rompecabezas Yo quito y pongo más bien a mi conveniencia Satánicos mis asuntos Romeo pa' las que sean Y ahí le va padrino alfabravo Aquí andamos al millón Puro grupo de esta compa Pablo Y su carnal Yaya Hijo de Ocho Mi padre Orula Abro caminos en situaciones muy duras Las gracias doy A mi padrino Que desde Cuba a México Él ha recorrido Un angelito que desde el cielo me cuida De tantas hipocresías Es mi tía la que me guía Si al rancho voy Ahí me relajo Tengo caballos árabes para montarlos Y si me ven Allí en la sierra Quiz basulito y mechiciando en carretera Pa' mi mujer jodidito lo que ella quiera Para mi ella es la más bella Con placerla es mi tarea Bronca cayó Hace unos años Yo perdí todo Me querían ver destrozado Todo acabó Mis abogados Un buen trabajo Y ahora andamos celebrando Con mi tierrito me paseo por donde sea Se es que ahora es mi compañera Y el que que anda por un lado Billetes verdes traigo Con mis amigos gasto Mujeres y botellas Me ven en buenos antros Hay veces que me pierdo Por el business que cargo Y gracias al de arriba Billetes verdes gasto Ya conocí lo bueno Y me quedó muy claro Lo regular es poco Me gusta andar en lo alto Me encantan las fresitas Altas y bien bonitas Pa' ruletear McLaren Mi nave favorita Caídas tuve un chingo Nunca supe rajarme Seguí champeando fuerte Y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo Se encienden con hablarles Y pa' contar billetes Las máquinas lo hacen Y las cosas no serán como antes Serán mejor plebones Y puros billetes verdes Un turbillón en mano La barba siempre traigo Le encantan las plebitas La de Sania caricia De negro siempre he visto Las inseguro al cinto Que código me toque Que se oigan los corridos Razones tuve muchas Para hacer plata en grande Comprarle casa nueva A mi señora madre La vida me ha premiado Aguanté los chingazos Dos, tres por ahí se rieron Pero me la pelaron Caídas tuve un chingo Nunca supe rajarme Seguí champeando fuerte Y ya logré pegarle Hoy los carros que tengo Se encienden con hablarles Y pa' contar billetes Las máquinas lo hacen Esta canción es dedicada Pa' toda la raza Que no se rasca, compa Arriba Michoacán Arriba Guerrero Pa' toda mi gente de Jaleco Y arriba mi Sinaloa Un sombrero daba vueltas en el suelo Con el aire rodaba y sacaba polvo Un valiente se quedó con la pistola En la mano porque también tiró plomo Pero los rifles te destrozan la carne Y el ventaja y pónganle cualquier modo El valiente por orgullo pierde muchas Porque miran el peligro y no se dobla A veces en dos segundos de ventaja Antes de morirse también se la cobran Se llevan al que se pone por delante Por eso de frente nadie les atora Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' todos se apuntan y no se rajan No quiere entender que aunque salga de frente Otro día lo madrugaran en su casa Me llegó un presentimiento de repente Y la mano se la puse a la pistola En el cuero sentí mordidas calientes Y alcancé a llevarme a un tonto de la bola Pero el que viene a matar ya viene listo Y los par nos soltaron la fumarola La comander pa' pelear no se da basto Pero siempre vaciamos un cargador Te quedaste con el cerrojo jalado Y agarrado de tus cachas mi valor A una cruz le van a poner mi nombre Y a un ladito con el loma con traidor Muy injusto es el destino del valiente Por valiente siempre lleva desventaja Porque piensan que correr es de corriente Y pa' todos se apuntan y no se rajan Menos sabe que aunque le salga de frente Otro día lo madrugaran en su casa Son las cuatro de la mañana A que buena desvelada Un tequilazo, un mal viento Me divierto pues no pasa nada Mucho gusto soy chicano De corazón mexicano Ahora si se arriman solos Cuando miran cuanto generamos Soy de las calles Yo con mi raza identifico mis inicios Yo hablo su lenguaje Un sueño loco sin ni un peso en el bolsillo ¿Quién iba a pelarme? Nadie Pero a mí el viejo me inculcó A nunca rajarme Hasta el cielo viejo Puro Rancho Milde This is a shout out to everybody Don't give up on your dreams Whatever it is Chase those motherfuckers to the wheel Fala That's right LA in the house baby Let's go No se rajen Doble uno bien pajada Cromadita bien jalada Mucha tinta y en mi cuerpo Son historias que llevo plasmadas Se escucha al quemón de llantas El impala se arremanga Ya sea un clásico en un benzo En una troca para la ruteada A mi viejita Como la quiero viajar Ella es mi reina Y todo el tiempo Le agradezco por darme la vida Así es En mis dos manos Y en mi cuello Traigo hielitos Como me brillan Corridos pa' quemar Y agarrar su vida Saludos compa Roque Compa JB Desde abajo viejones Sin parar Se va y se corre Está bien barajeada Así es la vida Y cada quien su suerte El sol salió Tal como lo esperaba Subí peldaños Trabajando fuerte Si me costó Pa' subir la escalera Pero el mundo Se hizo para el más fuerte Si ayudo siempre Es con el corazón Y jamás lo hago Esperando algo a cambio Me pongo de lado De la razón Y cuando ocupan Les tiendo mi mano Cada quien cosecha Echa lo que ha sembrado Nunca me falta Nunca me falta La sombra del árbol Ahora les dio Chorro con la corona El río ajeno A como les estorba Y eso que apenas Estás empezando el juego Por eso no me despego La corta Si ya está visto Que el diablo No duerme Y que anda suelto Pero sin la cola Y en puro calibre Se encuentra Y en puro calibre Que si ando alegre Pues brindo por ellas Cuando me enfiesto Salió la botella Se está tardando En salir el borracho No hay lucha Ni tampoco llenadera Si no hay palenque Donde quiera canto Porque soy gallo Aquí donde sea Si ando catrín Ya sabrán el motivo Eso es los siete días De la semana Y si me ven En la mano Una rosa Es porque ando Enamorando A una dama Se me estaban Pasando las esquinas Ese deporte Como me empalaga Lo más seguro En la vida Es la muerte Pero no cuando Lo quiere el corriente Ya voy por una Prepárense gente Casualidad El destino No miente Ya me despido Con mi carta fuerte Con gusto Y soy buena Yo con el valiente A ver parea En la vida Celinas Ese no